El Gobierno Regional de Puno de un presupuesto de inversión modificada de 565.260.695 soles hasta el 31 de mayo ha ejecutado 89.723.656 soles, lo que representa el 15.9%, ocupando el 19º lugar de los 25 gobiernos regionales del país. Los gobiernos regionales del país han quedado ubicados de la siguiente manera a nivel de ejecución presupuestal al 31 de mayo del presente año. Ejecución Presupuesto de Inversiones 2022 Gobiernos Regionales al 1 de junio del 2022. 1. Gobierno Regional de Moquegua con ejecución presupuestal del 28.4%. 2. Gobierno Regional de Callao, ejecución presupuestal del 28.2%. 3. Gobierno Regional de Tacna, ejecución presupuestal del 27.5%. 4. Gobierno Regional de Loreto, ejecución presupuestal del 27.5%. 5. Gobierno Regional Junín, ejecución presupuestal del 27.4%. 6. Gobierno Regional de Apurimag, ejecución presupuestal del 25.2%. 7. Gobierno Regional de Ayacucho, ejecución presupuestal del 24.8%. 8. Gobierno Regional de Cusco, ejecución presupuestal del 22.7%. 9. Gobierno Regional de Lima, ejecución presupuestal del 22.6%. 10. Gobierno Regional de Ucayali, ejecución presupuestal del 22.2%. 11. Gobierno Regional de Madre de Dios, ejecución presupuestal del 21.5%. 12. Gobierno Regional de Huancabelica, ejecución presupuestal del 21.4%. 13. Gobierno Regional de San Martín, ejecución presupuestal del 20.7%. 14. Gobierno Regional de Ambayeque, ejecución presupuestal del 19.4%. 15. Gobierno Regional de Pasco, ejecución presupuestal del 17.0%. 16. Tumbes, ejecución presupuestal del 16.6%. 17. Gobierno Regional de Amazonas, ejecución presupuestal del 16.5%. 18. Gobierno Regional de Arequipa, ejecución presupuestal del 16.3%. 19. Gobierno Regional de Puno, ejecución presupuestal del 15.9%. 20. Gobierno Regional de Ancash, ejecución presupuestal del 15.7%. 21. Gobierno Regional de Piura, ejecución presupuestal del 11.5%. 22. Gobierno Regional de Cajamarca, ejecución presupuestal del 11.2%. 23. Gobierno Regional de La Libertad, ejecución presupuestal del 8.4%. 24. Gobierno Regional de Ica, ejecución presupuestal del 7.8%. 25. Gobierno Regional de Huánuco, ejecución presupuestal del 6.7%. 25. Gobierno Nacional de Umwelt, ejecución presupuestal del 11.5%.